Hola. Muchas gracias por ver este video. Vamos al grano. En este artículo tenéis 11 fuentes de texto gratis que imitan la escritura humana. Dejo el enlace en la descripción del video. Sin embargo, de él solo me gusta una si es para simular escritura manual. Es la llamada Skinny. Vamos a descargar e instalar y luego te diré otra que me gusta bastante que no está en este artículo. Clic en Skinny. Clic en Download. Localizas el archivo que viene en formato comprimido zip, doble clic. Abrimos el archivo OTF. Clic en Instalar. Listo, ya puedes usar esa fuente en tus programas y aplicaciones. Esta además ahorra tinta, pues es muy delgaduita. Quizás te venga bien engrosarla con el botón de negrita que suelen tener todos los programas. Otra que me gusta que no está en el artículo anterior y fuente Good Dog. La puedes buscar e instala gratis como la anterior. Por último, si buscas humana encontrarás algunas tipologías también muy interesantes. También podría buscar Signature y les aparecerán muchas estilo humano. Espero que comenten sus fuentes preferidas y me dejen un like. Gracias. 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 Gracias.